A nosotros es inmenso que ustedes lo hagan, a lo mejor no se dan cuenta, se piensa que a nosotros es como unos patos que les rebanan las cosas con los clubes, no, pero no, pega y viene adentro, o sea, los llevo, gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.